Manolo Santana pasó por el altar hasta en cuatro ocasiones y tuvo cinco hijos. Sus relaciones amorosas siempre han estado marcadas por la controversia. Manolo Santana ha fallecido este sábado a los 83 años a consecuencia de un paro cardíaco. Su vida ha estado dedicada al tenis y ha cosechado grandes éxitos en las pistas, pero también ha sido todo un rompecorazones. Cuatro matrimonios avalan la trayectoria amorosa del deportista, todo un conquistador, siendo la más mediática la que mantuvo con la periodista Mila Chiménez, madre de su hija Alba Santana. El destino ha querido que ambos se despidan en 2021, Mila hace tan solo seis meses. Manolo Santana celebró su cuarta boda en 2013 con Claudia Rodríguez, que ahora se ha convertido en su viuda. La colombiana siempre ha estado en el punto de mira y ha sido señalada por ser la causante de las discrepancias y separación del deportista con su entorno más íntimo y su familia, así como de manejar sus cuentas y patrimonio. Junto a Claudia ha estado hasta el final de sus días sus tres anteriores matrimonios terminaron en fracaso. Divorcios sonados y más o menos mediáticos que dieron más de un disgusto al deportista. La primera fue María Fernanda González Opeso. Con ella estuvo casado casi 20 años, 1962 a 1980, y es la madre de tres de sus cuatro hijos, Manuel, Beatriz y Borja. Después de un divorcio un tanto traumático llegaría a su vida Mila Chiménez, con la que estuvo tres años, desde 1983 hasta 1986, tiempo suficiente para tener a su cuarta hija, Alba. Después vendría la modelo sueca Otiglán Cielus, a quien dedicó 18 años, pero el amor se les terminó en 2008. Entre su segundo y tercer matrimonio, Manolo Santana tuvo otra hija, Bárbara, fruto de su relación con la azafata Bárbara Oltra. Manolo Santana ha muerto en Marbella, donde vivía y se instalará mañana domingo su capilla ardiente para despedirle. Según su entorno, el tenista será incinerado.